Música Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos, con Rafael Nieves Máquina Financiera O por la www.tnoradio.com Recuerda, consumidores, somos todos Gerencia para Todos, con Rafael Nieves Vamos al aire Seguimos en Gerencia para Todos hoy Con mucho vigor, con el tema de emprendimiento Por eso nos acompaña el doctor Alfonso Riera Quien es director de la empresa Front Consulting Y director de la Cámara Venezolana de Franquicias Bienvenido, Alfonso, a Gerencia para Todos Rafael, un gusto siempre estar en tu espacio Quisiera que conversáramos sobre ¿Qué es una franquicia? ¿Cuáles son los términos que se usan? ¿Qué es un franquiciado? ¿Qué es un franquiciante? ¿Cuál es el sistema, digamos, desde el punto de vista legal de este hecho? Digamos, el glosario básico Sí Fíjate, Rafael, una forma sencilla y coloquial de explicarlo Un empresario o un emprendedor que crea un concepto exitoso Tarde o temprano llega a una frontera Ese límite, esa frontera es la pregunta que se hace de crezco o no crezco Si la respuesta es no crecer, hasta ahí llegó el cuento A lo mejor triste, pero respetable Si la respuesta es crecer, hay dos maneras de hacerlo Seguir montando tiendas, lo cual a partir de la segunda creas una cadena Díganse cadena o red, al menos dos tiendas con un mismo patrón mercadológico y conceptual Díganse que se llamen igual y hagan lo mismo Al tener dos, ya eres una cadena Pero cuando todas las tiendas le pertenecen a un mismo dueño La llamamos cadena corporativa Pero está otra vía, que es igual crear una cadena Con la particularidad de que cada tienda tenga su dueño Ahí estamos hablando del mundo de la franquicia Crecer con socios operadores a las cuales hay que enseñarles Y guiarlos para disminuir la curva de riesgo Ahora, cuando un emprendedor monta su negocio Vamos a suponer un módulo en un centro comercial Voy a conversar sobre el emprendedor más pequeñito Y ese emprendimiento tiene éxito Hay unas señales que él puede percibir Y comentar, bueno, esto puede ser franquiciable ¿Cómo determina eso? ¿Cuáles son las señales que ese emprendedor siente Y el que puede pensar en franquiciarse? Bueno, fíjate que ahorita hay cada vez más rompimientos de estigma Anteriormente había mucho tabú en que se podía franquiciar y que no Ahorita la respuesta es muy radical No se conoce un concepto empresarial alguno que no sea franquiciable Porque no se conoce un concepto empresarial que no sea repetible Y si es repetible, puede ser repetible en manos del tercero Las señales son muy claras Primero que te vaya bien Y segundo, deja que el mercado obviamente te ejerza presión Y la presión social es la primera En estos países el éxito atrae y no se esconde además Así que tus amigos, tus vecinos, tus familiares, tu entorno Van a ser los primeros en acercarte a ti Para preguntarte Oye, ¿por qué no montamos un segundo? Voy anotado en tu próxima tienda Y tú vas a tener que responder O un no perenne y comerte la torta tú mismo y crecer lento O ideártelas Pero resulta que ya estaba inventado esquemas Como las franquicias que te permiten aceptar a los socios De una manera ordenada Claro, y lo otro es que un emprendedor es exitoso Te voy a colocar un ejemplo humilde Una persona, una ama de casa por ejemplo Que hace tortas Y tiene mucho éxito Pero quizás tiene un mercado limitado Porque tiene una sola cocina O sea, puede producir 100 tortas a la semana Con éxito Y está vendiéndolas 100 Pero no puede producir una torta más Porque no tiene mayor capacidad Esa persona podría pensar en franquiciarse Pero sin duda alguna Es más, si tú preguntas a esa señora Generalmente ya se franquició en su hija Y a lo mejor entonces En otra casa es la hija La que hace exactamente lo que ella hace Se llaman igual Están todos los elementos de la franquicia Posiblemente no hay un pago en metálico Porque la contraprestación sea efectiva Pero ahí está lo que llamamos nosotros La proto-franquicia en sustancia Que se ejecutó de hecho más no de derecho Ve Rafael al pueblo más pueblo Que tú vayas en Venezuela Y te vas a encontrar con un negocio Que se repite dos veces Una señora que hace empanada Una venta de sancocho Una casa de lotería Y generalmente es un negocio familiar Que repite una matrona A un patrono O un padre familiar Le enseñó a su descendencia El oficio familiar Y lo ejecutan de manera conjunta Eso es una proto-franquicia familiar y artesanal Excelente ejemplo Vamos un momentico Vamos a una pausa musical Al Grupo Cruz E3 Y al regreso Vamos a conversar sobre los pasos Para franquicia Ya regresamos La batería La batería Fuebo, fuego, 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 fuego Si tú no estás aquí Fuebo Con Rafael Mieves Con Rafael Mieves Gracias por continuar con nosotros Aquí en Gerencia para Todos Voy tocando el tema de emprendimiento Con nuestros buenos amigos De Front Consulting Y de la Cámara Venezolana de Franquicias Su representante El doctor Alfonso Riera Y estábamos indicando las señales Para que cualquier emprendedor Pueda determinar Cuál es el momento de franquiciar con éxito Indíquenos brevemente esos puntos Por favor, otra vez Lo que comentábamos era Las señales son muy claras Cuando tú mismo creas que has hecho algo Y puedes enseñar a otro Ya está llegando tu punto de preparación Cuando el mercado te está pidiendo más De lo que les está ofreciendo Es decir, has tenido éxito en el tuyo Es otro indicio Y cuando la presión social Rafael, cuando la gente se está cerca Los amigos Generalmente es como el entorno cercano Para preguntarte Oye, ¿cuándo montas la siguiente? ¿Cómo hago para asociarme contigo en la otra? ¿Cómo vamos pegados en la próxima tienda? Esos son indicios naturales Ese es el momento A propósito de eso Para los indicios naturales De cómo sortear con éxito el tránsito Vamos con TNO Traffics Adelante Gracias Rafael Mieves Buenas tardes amigos conductores Que hasta ahora se pulan Por calles y autopistas En la Gran Caracas Vamos a la zona problemática Carretera Panamericana Cola bastante fuerte Gracias Rafael Mieves Buenas tardes amigos conductores Que hasta ahora se pulan Por calles y autopistas En la Gran Caracas Vamos a la zona problemática Carretera Panamericana Cola bastante fuerte Desde antes del hotel Bosque Dorado En Ruta H San Antonio Hay gasoil sobre el pavimento Debido al choque de vehículos A la altura del hotel Bosque Dorado Y hay que tener muchísima precaución Sobre la manera Ustedes los amigos motorizados Ya en los teques Tenemos un accidente Bastante delicado De un motorizado Frente al hotel Frente al hospital Victorino Santaella Aquí en Caracas La avenida superó De los dos caminos Con cola desde la octava transversal Para conectar con la gota 1000 Hacia el centro Y hacia el distribuidor metropolitano Atención los conductores Que hacen uso En la Francisco Fajardo Con afluencia circulando Desde el Cien Pieces Hasta el Pulpo En ruta A la Valle Coche Centro Sin embargo Continúa muy lento La autopista Francisco Fajardo Desde el Pulpo Hacia Plaza Venezuela Y continúa lento Hacia el Jardín Botánico La Prado del Este Muy bien Desde Concreta Hasta el Tamaraco En ambos sentidos Sin embargo Ya se observa Cierta afluencia vehicular Desde las Mercedes Y hasta la entrada De Santa Fe Vía Baruta Continuamos En la Francisco Fajardo Afluencia circulando Desde la Araña Hasta el Metro La Paz En dirección Carihuahua Esta es una afluencia Vehicular Que va en aumento En ruta contraria De Los Leones Al centro Sin mayores problemas Norte Sur Caracas Una excelente vía Muy bien Desde el Túnel del Paraíso Hasta el Túnel del Valle En ruta hacia Coche Para quienes Quieren llegar rápido A la Panamericana O continuar Hacia Coche De manera tal que Vamos ahora Con la Regional del Centro Atención Sin problemas La Regional del Centro Se reporta En el Tramo Miranda Para Ateneo Traffic Con la Buenas Tardes En el Deporte del Tránsito Seguimos con el Doctor Alfonso Riera Alfonso Nos queda Poquísimo tiempo Nos indican A través de Arroba Gerencia Todo el tema De las franquicias Familiares O los negocios Familiares Franquiciables ¿Cuál ha sido La experiencia De From Consulting En este tema Y de la Cámara Venezolana De Franquicias? Bueno Inevitablemente amplia Rafael Porque acuérdate Que el 90% De los negocios Que existen en Venezuela Son familiares Pero además Ocurre un tema Cuando Las franquicias Latinoamericanas Son franquicias Muy jóvenes Estamos todavía Masticando Y viviendo El formato De franquicia Y generalmente En un 95% De los casos La primera franquicia Que otorga Una franquicia Latina Se la otorga Gente De un entorno Social muy cercano En el fondo Con todas Las imprecisiones Confían en ti Entonces Son tus vecinos Son tus primos Y son tus amigos Los que te están Comprando La primera franquicia Finalmente Por favor Nos piden A través de Arroba de Gerencia Todas las redes sociales Los puntos de contacto Para todos aquellos Emprendedores Interesados en franquicia Como los primeros Que estamos a la orden Y que existimos FranConsulten Es una empresa La primera consultora Que nació en Venezuela Y la única hoy día Que se especializa En ayudar A los empresarios A implementar Y a convertir Su negocio en franquicia Y luego Acompañándolos En toda su etapa Evolutiva y de expansión Los teléfonos Incluso el personal 0414-272-4129 Luego el Canteve 0212-975-0080 Y la página web Que quizás es el medio Masivo de contacto Triple W Front Terminando en T De Tamanaco Consulting Terminando en ing Punto com Vamos a la hora Bueno Muchísimas gracias Al doctor Alfonso Riera Que continuará Acompañándonos En futuros programas Para dar Toda la inteligencia De negocio Necesaria Para que tengamos Emprendimiento exitoso Muchísimas gracias Gracias a ti Rafael Seguimos en Gerencia para Todos Multimedia Acción Empresarial Presentó Gerencia para Todos Con Rafael Nieves Acompañándonos 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 Gracias.